Y desde Culecán, Sinaloa, su compadre José y con los de la C Y nosotros cantamos al Chile, el padre de toda la bola Y dice más o menos, y marca el compadre, Irra Tenía el pelo blanco de sesenta y tantos y treinta sin ver la noria Países y mandos, gobiernos y el rango, padre de toda la bola Los pinos temblando, los gringos pensando, se hacían de la vista gorda Porque aquel ranchero, evadir aguato, cerebro tiene de sobra Inventenme pruebas, yo ya se los dije, yo no maté a Camarena Pedí media vida a estos infelices y todavía no se llenan Si soy el número uno, por mi madre soy Quintero Y por don Emilio, sangre caro también llevo Y en el registro, Rafael Caro Quintero Respeto a familia, a gente inocente, lo que se fue olvidado Los puernos de chivo, pa' protegerse, se arreglan mal, los colmando Hay socios, compadres, grandes amistades, la mayoría ya se han ido El tiempo restante, quiero estar con mi madre, si vieran como he sufrido Si soy el número uno, por mi madre soy Quintero Y por don Emilio, sangre caro también llevo En el registro, Rafael Caro Quintero Ahí quedó su compa el posto